Con esa información nos despedimos, siempre agradeciendo la preferencia de informarse con nosotros. Queremos dejarnos con imágenes que nos llegaron del concierto que ofreció la Orquesta Clásica de la Universidad de Talga con motivo de los 281 años de la capital. Un elenco que es integrado por docentes y estudiantes de esa casa de estudios y que además presentó el repertorio de la autora chilena Carmela Maquena Subercazó. Imágenes que nos llegaron y que queremos compartir con ustedes. Que tengan un buen descanso, una buena noche. Será hasta mañana. Gracias por ver el video.